... ... ... ... ... Tenemos cuenta con cestos de basura, por si alguien lleva alguna botella de agua, refresco o envoltura, cestos se encuentran en las partes del costado. Al frente vamos a avanzar con mucho cuidado para no resbalarnos. Por favor, adelante arriba. Gracias. 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 Alrededor la engruesa lo que son los escurrimientos que se dan por los laterales. Estas formaciones, como ven, son huecas, son silítricas. De lo que es el goteo y el escurrimiento se originan lo que son las estalagmitas, los residuos carcarios producidos por el goteo. Al paso de millones y millones de años, una estalagmita, una estalagmita, van a unirse formando columnas o muros de contención para la caverna. Al frente se puede observar lo que era la estalagmita y de la parte hacia arriba lo que era la estalagmita. Las formaciones asemejan a plantas, animales, personajes. Echemos a andar un poco la imaginación para este recorrido. Al frente la primera formación asemejando a lo que es una gallina. Su cabeza, cuerpo y cola. A la parte de atrás un esparrago gigante. Más atrás un árbol de papaya. Al otro lado de la banqueta, chicos, se observa lo que es el vigilante de la caverna, el rey león. Bueno, vamos a avanzar. Esperemos que hayan llegado todos los que ponen al baño. Vamos a hacer la vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Qué forma lo que es? Un brazo colgado. O como dicen los niños, la mano peluda. Les mostraré a la segunda pareja. Me apoyan con los efectos especiales. Una pareja de enamorado. En la sombra. Esta pareja se dará un pequeño beso pero que creen que no están solos aparece la escuela pero como ya les dio chance es un último besito y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos este salón chicos lleva por nombre trompa de elefante un escurrimiento en la pared una formación palestal forma lo que es una gran trompa de elefante una trompa de elefante más al frente lo que es una medusa gigante las que son las cortinas pabellones son formados por el escurrimiento lateral de las formaciones encargados de las formaciones de los pabelloncitos estos pabellones pueden medir hasta 15 metros de alto con un gozón solamente de 2 a 3 centímetros más arriba más arriba se encuentra lo que es la sagrada familia o los tres reyes magos más abajo se encuentra una formación colapsada su armadura frente, ojos, nariz con la boca abierta y la barbilla partida se saca la boca abierta mirando un paladar gigante con problemas de caries o la muela del juicio al otro lado la banqueta amigos una formación llamada gota a gota da forma y origen a la cabeza de Benito Juárez nada más que más gordito y más paquetoncito vamos a avanzar chicos las largas y con diferentes sonidos cuando ya no tiene infiltración de agua más rápido ¿Alguien más grande? salattle ¿Alguien más pequeña? Bueno, mirada atención que ya quieren todos Este salón chicos lleva por nombre Salón del Negrito o del Niño Un agujero en la pared forma lo que es Un niño como si estuviera rezando O una boca Era lo que era el camino antes de la banqueta Cuando entraban con bastones Un niño como si estuviera rezando ...su cara y su cuerpo, y hasta un brazo se le ha formado. También, al momento en el ámbito de la noche triste, donde la cortez de oro se derrotó. A la parte de atrás, donde va una peregrinación, camino hacia un asumiento. La corte de oro se realiza como la corte de oro. ¿Dónde está el puerto? Sí, ya está. ¿Dónde está el puerto? Sí. ¿Qué es el puerto ahora? ¿Alguien de reserva de oro? ¿Vamos a grabar? Gracias. 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 Este salón es conocido como Plaza de Armas. El nombre se lo dio el presidente Porfirio Díaz cuando era esta luna de la casa de Patricio. ¿Se dan cuenta? Esta roca es gigante. Imagínense cuánta agua traía, cuánta corriente traía, lo que era el río San Jerónimo cuando circulaba por esta luna. ¡Avanzada! Los gritos desde esta copa. Pues nadie más opinó, ¿verdad? Pues que nadie más opinó. Y para que nos vayara conmigo. Este salón lleva por nombre Pentejal del Huerzo. ¿Ves? Al frente se observa lo que es una antigua rumba. Anteriormente y cuando las guerras, pues así daban de cultura a lo que eran las personas fallecidas. Sí, con una buena plática. Oye, ¿entonces en cada viaje te piden? Le voy a decir al doctor. Si caminamos, nos inclinamos así. Bueno, pues bien, chicos, este salón lleva por nombre la mujer dormida. A mi espalda, a mi espalda se encuentra una formación que da lugar y a semejanza a una chica dormida. Cabello, cuerpo y al frente se encuentra como si lucida por lo que es el fenómeno, conocido como perotopeolica. Más abajo se encuentra lo que es la cabeza de pinocho. Más abajo se encuentra la espalda. ¿Cuánto le da la muñeca? 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 Gracias. Gracias.